Es algo, yo creo que, bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas. Ya pasó una semana desde que todo internet vio el video íntimo de Gabriel Soto, donde se ve que el actor está en una situación muy comprometedora. El propio actor aseguró que efectivamente él es el protagonista de ese video, pero que había pasado hace muchos años. Varios internautas empezaron a analizarlo detenidamente y se dice que el material puede tener más de 5 años. Gabriel Soto aseguró que se trata de una represalia que alguien hizo en su contra. Varias personalidades de la farándula empezaron a dar su opinión, pero la que más nos interesaba a nosotros era la de Geraldine Bazán, quien ahora rompió el silencio. Este es el muro de la fama y aquí te daremos todos los detalles sobre las declaraciones de la exesposa de Gabriel Soto. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Tras la difusión de este controversial video, muchas celebridades empezaron a hablar al respecto, incluso la propia novia del actor Irina Baeva. Paola Rojas, esta periodista, quien vivió una situación similar, cuando un videoclip de su exesposo, el comentarista y exfutbolista Luis Roberto Alves Sagen, se hizo sumamente popular, y no de una muy buena manera que digamos. Sebastián Rulli, Erika Buenfil, Eugenio Derbez, también hablaron al respecto. Y después de varios días, Geraldine por fin habló. Esta actriz también fue acusada de haber difundido este material mientras estaba de vacaciones en Aspen, Colorado. Los medios de comunicación la captaron en el aeropuerto y por supuesto no se iban a quedar con las ganas de preguntarle, aceptando que este acontecimiento sí afectó a su exesposo y por supuesto a las hijas que tienen en común. Después de darse a conocer estas declaraciones, los fanáticos de Geraldine Bazán le aplaudieron por todos los medios de comunicación, dejándole mensajes como los siguientes. Geraldine Bazán es toda una señora. Por eso se ha ganado la admiración y respeto de su público. Ella es toda una dama. Jamás hablará mal del padre de sus hijas y menos en público. Geraldine siempre está pensando en el bienestar de sus hijas. Ella es una admirable mujer en verdad. En esta misma pequeñísima entrevista también pudimos darnos cuenta que Geraldine Bazán se encontraba al lado del empresario, Luis Rodríguez Muriño, con quien se le relaciona sentimentalmente desde inicios del 2020. Durante estos días Geraldine Bazán había compartido en redes sociales diferentes fotos, videos y publicaciones de sus vacaciones en Aspen, Colorado. En este lugar ella celebró la Navidad completamente sola, debido a que sus hijas pasaron las festividades al lado de su papá Gabriel Soto, justo cuando estaba pasando todo el auge de su video íntimo. Durante su estancia en los Estados Unidos, Geraldine pudo estar esquiando, disfrutando de los bellos paisajes llenos de nieve y hasta convivir con un hombre misterioso. En ese momento no pudimos saber quién era exactamente, hasta que fue captada en el aeropuerto. Ese hombre era nada más y nada menos que Luis Rodríguez Muriño. Respecto al material filtrado de Gabriel Soto, la revista TV y novelas aseguró que ya existen dos colectivos que se acercaron al actor para poder defenderlo y poder canalizar sus denuncias. Supuestamente se dice que el equipo legal de Gabriel Soto ya está trabajando en buscar al sospechoso o los sospechosos de difundir dicho material. Después de haber dado declaraciones en sus redes sociales, Gabriel Soto no ha vuelto a mencionar nada al respecto, pero sí dijo que era totalmente responsable de sus actos, agregando que quería pedirle a medios de comunicación, fanáticos y cualquier internauta que este tema se tocará con el mayor cuidado, principalmente para garantizar el bienestar tanto de sus hijas como de su pareja Irina Baeva. Y ya que escuchaste las declaraciones de Geraldine Bazin, a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama, déjame aquí abajito en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que Geraldine Bazin debió de tocar un poquito más a fondo este tema? ¿O con lo que dijo fue más que suficiente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.